Que la tristeza me cubra Que se me acabe la fuerza ¿Para qué me sirve la vida? Si mi amor no te interesa Voy a tirar lo que tengo Quiero verme en la pobreza Quiero quedar en la calle Tirado como un perdido Tú eras mi única vida Y me echaste al olvido Ah, cómo duele en el alma Recordar algo que yo Que se me vaya la vida Que se me sequen los brazos Y el corazón que me queda Que se me acaben pedazos Que Dios me quite la vida Cual que me maté a bailar Chiquita ¿Por qué te fuiste? Quiero quedar en la calle Tirado como un perdido Tú eras mi única vida Y me echaste al olvido Ah, cómo duele en la calle Ah, cómo duele en el alma Recordar algo que yo Que se me vaya la vida Que se me sequen los brazos Y el corazón que me queda Que se me acaben pedazos Que Dios me quite la vida O alguien me quite la vida